¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo las puertas abiertas, las claras revueltas Llévame a un lugar sobrenatural Baila en mi piel tu tormenta, la noche es perfecta Llévame a un lugar sobrenatural Si de sorpresa me besas, empiezo a sentir un temblor No tengo fuerza para resistir y decirte que no me llenas Completa de amor Tengo las puertas abiertas, las claras revueltas Llévame a un lugar sobrenatural Baila en mi piel tu tormenta, la noche es perfecta Llévame a un lugar sobrenatural Oh, 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 oh Me gusta tanto sentir el afecto que tiene tu voz Todos mis sueños los llevo colgados en tu corazón Te mueves Igual que un tambor